Magia Magia Va a desaparecer A la 1, a las 2 y a las 3 Desapareció No tenés que mirar dónde está vos A la 1, a las 2 y a las 3 Mira para el árbol A la 1, a las 2 y a las 3 No tenés que así mirar abajo Porque la gente se da cuenta que estamos haciendo trampa Magia A la 1, a las 2 y a las 3 A la 1, a las 2 y a las 3 A la 1, a las 3 A la 1, a las 3 Y a la 1 No tenés que ver Ah, ¿desapareció? Jejeje Le escondí la mano Le escondí la mano A la 1, a las 4 Gracias.